Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Aplaytale Requiem y estamos en el capítulo 5, a nuestro paso, vale, y de paso, para la redundancia, estamos estrenando nueva imagen Mira, hay muchos escombros bajo el casco, ¿lo sacamos? Tartaríamos demasiado, ¿y si lo empujamos? Vamos a probar ¿Listo? Sí Empuja ¿Tendréis que alcanzarlo? ¿Qué? ¡Amiria! ¡Síguenos! ¡Os esperaremos! ¡Río abajo! Vamos, busquemos otro camino Espero que Joseph encuentre una forma de parar Vale, pues nada Vamos a por aquí, bueno, por aquí no podemos pasar Entiendo que tenemos que venir para donde Ha quedado mirando a Alicia Fijaos ¡Qué bonito de verdad el juego! Me encanta Me encanta Caminos y un caminos y un cofresito Muy bien, gente, pues estamos todo lleno, así que vamos a fabricar cositas, ¿vale? Fabricación A ver, ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Vale, pues vamos a fabricar el Inknifer A ver, pero no puedo fabricar más, ¿vale? Podría fabricar de este De Brea Vale Y uno de este Perfecto, y ahora ya con eso Chuchuchu Muy bien Muy bien Perfecto, mi gente Vale Por aquí no sé si podemos Sí, sí podemos Pasar Probemos por aquí ¡Qué calma! Eh, pero Quisiera también Ir por este otro lado Por si acaso Vale Ok, entiendo que Un corsaje Vale Eh, veamos, veamos por el otro lado porque Este de aquí creo yo que es el camino principal Pero el otro no sé si volvemos al mismo sitio, ¿vale? Por aquí, por aquí Por acá Por aquí ¿Pero qué? Tranquila Solo es Un ciervo o algo así Se me había olvidado que existían Ya debe de haber empezado la época de celo Para ellos no ha cambiado nada La naturaleza no cambia El caos al que nos enfrentamos Es una parte Pero ellos cortejan Y nosotros intentamos sobrevivir Claro Volvamos Te sigo Vale Pues mira Hemos encontrado Un pequeño Efectivamente Fijaos Que simple Y aquí tenemos El camino principal ¡Cabi, cabi, 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 cá! Aquí está el río ¡Guau! ¡Están allí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Desde arriba es incluso peor El olor es terrible Tenemos que sacar a Hugo de aquí ¡Eh! ¡Están ahí arriba! ¡Amilia! ¡Vuelve! ¡Ya vamos! ¡Ese camino! ¡Baja por ahí! ¡Deprisa! ¡Sí! Se está asustando ¡Vamos! ¡Guau! De verdad que el juego ¿Y eso? ¡No, no, no! ¡Qué diablos! ¡Ya llegan! ¡Ya están aquí! ¡Ajérdate a mí! ¡Ajérdate! 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 ¡Fu! Estamos... Estamos a salvo Creo Ha faltado poco Vale ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡Sí! Está bien, Hugo Mira, los dos están bien Sí Pero las ratas... ¡Sabemos hacerlo! ¡Ya vamos! Vale ¡Vamos! ¡Corre! Por aquí Perfecto, mira Es un primer paso Estamos rodeados Tiene que haber algún modo Esas grúas Sí Si pueden mover escombros Quizás Y esta tiene una manivela Deberíamos intentarlo Vale No aguantará Tiene que haber un contrapeso Voy a encargarme de la grúa Y tú ocúpate de la onda Vale Cruzaré Buena suerte Vale, pero espérate Espérate porque Yo quiero Hablar De este Y ya puedo coger Este Perfecto Ok Pues Chico Vale Lucas Me iría bien tu estupefacio Claro Prepárate Rápido Desaparecerá pronto Buah Chaval Eso no era lo que yo quería Digo Lucas Esto es cosa tuya Claro Dale Funciona Eleno se mueve Sí Con esto podríamos cruzar Pero ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora Para salir en una ciudad entera Volverá a ocurrir Si ignoramos los sentimientos de Hugo Celeno no basta No No Pero No Pero si está ahí Vale Totalmente ilógico Vale Totalmente Pero ilógico No Lo siguiente Vale Entonces Nada Fabriquemos aquí Este más Perfecto Aquí Traigo marca Este de aquí A ver Fabriquemos Vamos Vamos Llemos Ahora Vale Yo tendría que llegar allí ¿De acuerdo? Entonces Pabito Interactúa Ahora mismo Yo con la onda estoy preparado Funciona Eleno se mueve Sí Con esto podríamos cruzar ¿Has visto ese agujero? De lo que son capaces ahora Arrasaron una ciudad entera Volverá a ocurrir Si ignoramos los sentimientos de Hugo Vale Eleno no basta Vale Eleno no basta Entonces Nosotros Tenemos que hacer así Con este Este es Brea Pero Sería Con Perdón Con este Entonces Vamos a Darlo aquí Y Lo que vamos a hacer ahora Con la onda Es Encenderlo A ver Sexto Genial Nos falta menos Ahora Otra grúa Te puedo ayudar a cruzar Sí Perfecto Intenta mover el barco De la línea hacia mí Yo le prenderé fuego Estamos yendo Hugo Sigue asustado Tengo que llegar hasta Feli rápido Tu madre está allí Está perdida Lucas Y él lo sabe Será mejor Que vuelvas al barco Cuanto antes Usaremos esa grúa Otra vez Venga Lista Aguanta eso ahí Eso hago Allá voy Ay no 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 Era para que cruce Él Vale No vale No vale No vale 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 Yo pensé Que iba a cruzar Vale Venga Dale Chacho No puede ser Verdad No puede ser Verdad Ay Lucas Venga A ver No Voy a interactuar Yo Venga Dale Lo peor es que no le puedo dar orden No Le puedo dar orden Buena Bueno chico Te va a tocar Venga Venga Necesitas luz Necesitas luz para llegar al otro lado Vale Ya Voy Venga Vamos Ostras Tú Venga 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 Saltas No 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 Lucas ¿Qué hago? Toma Golpéalo contra el suelo Vea las escaleras ¿Qué es eso? Rápido No durará mucho Atrás Largo No les gusta Guau ¿Qué era eso? Pirita Un mineral Lo he cogido de camino Me ha salvado la vida Gracias Me esperaba chispas No esto Necesito más Estate atenta Vale Me toca ayudarte a cruzar Vale Pues Dejadme que voy a fabricar más Eh Ok Perfecto gente Pues nada Vamos a ayudarle a este pago Vale Parece que va en círculo Aguanta Lucas Tómate tu tiempo Mientras no suban aquí Ya Jejejeje Y ahora cao Mientras no suban aquí Ah Es que Yo puedo 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 Eso ¿Hay algo para que pueda llegar hasta ti? Vale Déjame Seguir Fabricando Perfecto Muy bien Estamos a tope Ahora mismo Esto servirá Voy a coger esto Y Vale Eh Ok Tengo que llegar allí Vale Entonces Primero Es que no tengo nada con que encenderlo Vale No tengo nada con que encenderlo Vale Entonces Lo que yo podría hacer aquí es encender este Para cruzar allí Correcto Esto Y De repente Déjame ver No No puedo hacer nada más Vamos Vete Ya Perfecto Eh Vale Ok Aquí tenemos una mesa de trabajo Venga Manos a la obra Eh Vale Podría Este Y este A ver Instrumento y herramientas de reciclaje Sútil para transformar Vasijas Cuchillos Pidita Y Pirotes en restos Si a mí se no tiene más espacio Ese podría ser Una cosa Coser nuevos bolsillos En su ropa Permitirá a mí se transportar Una misión adicional Vale Vamos Vale Vamos con Vamos con 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 Vale Yo creo que este Yo creo que este Si Mucho mejor Perfecto Y ahora vamos a ver Que podemos hacer Vale Ahora yo Puedo coger Uno de estos Vale Y Veamos Que puedo hacer Ocho A ver Como está todo esto Tío Ok Vale Entonces yo De aquí Voy a poder Cruzar A donde Allí Pero Y tú Donde está Este pavio Ah Mira Ahí tenemos Vale Vale Espérate 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 Mira Aquí Eh Aquí tenemos Algo Ok Entonces Ahora voy a Bajar De nuevo Vale Voy a encender Este Vale Y voy a Bajar Voy a ir A coger Esto Vale Pum 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 A ver Eh Vamos Ok Él está Allí Ahora mismo Vale Ah Ok 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 Listo Wow Chaval Esto Es lo que Quería Este pavo Bien hecho Eh Tú también Vale Me toca Madre mía Puedes hacerlo Sigue corriendo Sí Solo son ratas Eh Conozco a las ratas Sí Bueno ¿A qué espero? Vamos Vamos Corre No pienses Sin pensar Sí Corres bastante rápido Gracias Nada como una buena motivación Vale Entonces Aquí hay otro fardo de heno Le prendo fuego Y corremos Vale Calienta Ahora Venga Venga Lo conseguimos Menudo grito de guerra Perfecto Me ayuda a coger velocidad Creo Falta poco Ahora sí Ahora vamos a coger este Intento Y Pasar Para Tiene que parar Ya Vale Ya vamos Vamos Ya casi estamos Esperemos que Marsella sea diferente En cuanto la orden Le ponga la zarpa encima Será tarde A mi tía No pueden ser todos como vos No podemos arriesgarnos A comprobar si es así Vale Perfecto Con esto tenemos lo suficiente Para poder pasar No 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 Teníamos para pasar Vale A ver que se puede hacer Vale ya lo hemos Ya lo hemos modificado El pavo este Se ha quedado allí Tío Vale Se ha quedado allí Ah mira Ni siquiera se ha hecho esto Vale No 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 Veamos que hay dentro Vale 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 Perfecto Y Perfecto Entonces Ahora Vamos De Nuevo Porque está allí ¿Verdad? Entonces Vale Venga 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 Que mala pata Oye Y al final Perfecto Gente Entonces Voy a prepararme Perfecto Con este Y Ahora Vale Ahora tengo que cruzar Aquí Vale Y ahora este pavito Lo que está esperando Es que yo Relancé Eso ¿No? Vale Sí Bien hecho Eh Tú también Vale Me toca Madre mía Puedes hacerlo Sigue corriendo Sí Solo son ratas Conozco las ratas Sí Bueno ¿A qué espero? Vamos Vamos Corre No pienses Sin pensar Sí Corres bastante rápido Gracias Nada como una buena motivación Aquí hay otro fardo de heno Le prendo fuego Y corremos Vale Calienta Ahora Venga Venga Lo conseguimos Menudo grito de guerra Gracias Me ayuda a coger velocidad Creo Falta poco Respira Lo Intento Vale Déjame Mira aquí No se lo hemos dejado Esto Déjame ver Vale Cruzamos Para allá Aunque Está Agile Parece que no pudiéramos cruzar Para allá Si no te pese Para allá Vale Veamos Vamos a ir Vale Ya casi estamos Esperemos que Marsella sea diferente En cuanto la orden Le ponga la tarpa encima Será tarde Amicia No pueden ser todos como vos No podemos arriesgarnos A comprobar si es así Vale Ok Si era por aquí ¿Eh? Vale ¡Alicia! Voy Tenía miedo Venga Si ya me conoces Siempre vuelvo Eso le decía Pero me alegro de veros a salvo Siento interrumpir Pero tenemos que avanzar Y la cadena nos corta el paso Nos ocupamos Perfecto gente Pero primero ¿Qué tenemos aquí? Vale No podemos Con Marsella Esta manivela está conectada a la cadena A ver qué hace Momentito Momentito Vale Vale Perfecto gente Vale Dale Intenta hacerlo tú Lucas Claro Controla un ferry No necesitamos un ferry Sino soltar la cadena En nuestro lado Quizás al otro lado El ferry podría acercarme Los bajos del pontón Son un desastre Debe de haber algo atascado Con la cadena ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá Dale Y ahí es que tenemos que cruzar Por el otro lado Vale Digo yo ¿no? No sé Tal vez Eh mira Se ha caído esto Así que Vamos a ver Vale Ahora mi El compro me lo llevo para atrás Eh A ver Querido amigo Querido amigo Vale Eh Algo debemos Poder hacer Con este Si Se quitaran Ok ¿Sabes qué? Eh Vale ¿Sabes qué amigo? Vete Ahí Lucas ¿Puedes hacerlo? Muy bien Déjame tranquilo Vale Entonces ahora yo Creo que ese carro está en medio A mi Maravilloso Ese carro está en medio Ahí abajo Vale Perfecto Gente Perfecto ¿Qué sentido tiene Que esté Ese carro ahí lleno de piedras? Que no sé Que a no ser que sea solo para Quintarla Vale O Que realmente yo Si pueda llegar allí Vale Déjame ver O sea por aquí Ya No O sea Vale Entonces Es por aquí Eh Vale Entonces Eh Déjame ver Si tenemos por aquí Algo que yo le pueda dar Con la onda Vale Algo que podamos No Vale Créeme Créeme Que ahora mismo Amigo mío Pero dilo antes Dilo antes Pero yo por qué no podía Hay un agujero entre las tablas Yo por qué no podía Vale 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 y ahora Vale Y ahora ¿Qué? Voy a entrar Ten cuidado Chaval ¿Estás bien? Estoy Bien Hay puertos por todos lados No Va a salir bien Perdóname Chaval Buah No Por favor Lo siento Tengo que Por favor Perdón Tengo que Hacerlo Hecho Inténtalo Bien Os acercaré El cerro Sí Por favor Vuelve Sí Voy Debió de ser horrible Sí Buah Chaval Qué barbaridad Muy bien Gente Muy bien Podré Podré subir por aquí ¿O qué pasa? ¿Cómo que no puedo subir por aquí? Bueno Vamos a darnos otra vuelta por aquí Por este espectacular Guau Fijaos Fijaos Allí Guau Fijaos Fijaos Guau Qué barbaridad De verdad Qué barbaridad Vale Fijaos Aquí está esto mal hecho Porque Cuando yo empecé a andar Estás bien Listo Necesitaba aire Con calma Guau Avísame cuando estés Cuando empecé a andar ¿Qué pasa? Lo siento Amicia Tengo miedo No No es culpa tuya En Marsella estarás bien Hugo No quiero ir con la orden Sé que el magíster Bauden No es un buen hombre Pero esto será distinto Su isla Madre Ahora no Amicia Vale Vale Eso decía cuando empecé a andar Sea como sea Hay que quitar la cadena ¿Ves algo? Lo intento Tiene un cofrecito A ver Déjame provocar Aquí tiene que haber algo Algo más Pues Tenemos tres de este Sí Yo creo que este Está bien Perfecto Mi gente En principio Bueno En principio Nada por aquí Vale Vamos Tenemos que quitar la cadena Si tenemos que quitar la cadena Es porque Esta cosa Mira Eso podría servir Másar Aléjate de la cadena Vale Rata 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Pero qué? Contesta Estoy bien Casi me aplasta ¿Cómo volverás? Vaya Ya no hay ni cadena Ni pontones Atracaré Las compuertas del puente Lucas ¿Puedes llegar? Lo conseguiré Vale Voy hacia allí Cuidado Ve con ojo Sí, sí Vale Me da igual Ir con ojo o no Todo esto Es por Hugo Madre Sé que no confías en mí Pero escúchalo Calma Céntrate No puedo abrirlo Porque me hace falta Un cuchillo Que mala pata Oye Que mala pata Ah no Ya Porque ya he venido Que mala pata De verdad Gente Bueno pues perdón Que sepáis Que hay Hay algo No sé Que No sé Que es Vale Pero Hace falta Un cuchillo Para Para poder abrirlo Vale Un cuchillo que tenemos Pero Veamos Si es que Podemos conseguirlo Por aquí No Solo alcohol Que no está mal Vale Veamos Veamos Por aquí Vale Gente Dios ¿Cómo cruzo esto? Otro problema más Tranquila Estás alterada Y sabes por qué La isla Ya lo solucionarás luego Concéntrate Vale Ok Pues tenemos Dos sitios Altos Donde podemos llegar El uno es este Vamos a traer para acá El carrito De los helados Carrito De los helados Es Perfecto Entonces subimos por aquí Y subimos por aquí Ahora Aquí Subimos por aquí Y vemos Que aquí No No podemos Hacer Nada Epa 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 Que extraño Que esté esto Aquí Porque No podemos Hacer nada Y por aquí Tampoco puedo ir ¿Verdad? Qué rara esta parte De aquí Vale Pues Pues nada Y Esto no tiene Nada Con lo que yo pueda Interactuar Así que nada Cogemos nuestro Nuestra mierda Y nos vamos A otro sitio Es rara Esa parte De ahí Tío Rarita Esa parte De ahí Vale Vamos a ver Por aquí Que podemos Hacer Ah Mira He visto Un contrapeso Vale He visto Un contrapeso Mira Este contrapeso Seguramente Tenemos Pero no me deja Como que apuntar Vale No No me deja apuntar Por tanto No No puede Uh ¿Qué es esto? A ver Ok Pues No es nada Que rara Todo esto Gente Que rara No tenemos Una escanera Nada Absolutamente Nada Ah bueno Mira Hay una puerta Que tal vez Podamos abrir O sea Una como Con puerta Que tal vez Podamos abrir De otro lado Que puede ser Aquí arriba Vale Entonces Vamos a ver Lo que podemos Hacer aquí Por allí No podemos Por aquí Veamos No tenemos Nada Lo que le podamos Dar Ok Vale Hemos pasado Al otro lado Ok Aquí tenemos Esto Ok Vale Aquí Necesito otro carro Necesito otro carro Vamos a ver Esto Que lo que hace Ah Vale 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 Entonces Ahí voy a poder Montar el carro Vale Ahí voy a poder Montar el carro Ah Amigo Mira 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 Este Ahora Debería poder Volver Exacto Eso es Y ahora Si que podemos Llevar el carro Al otro lado El carrito Está aquí Entonces Ven aquí Te necesito Vamos allá Muy bien Perfecto Ahí Debería funcionar Quieto Y vamos Para acá Venga Vamos Esa es Bien Encuentra una isla ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph Con disimulo Vale Ahora bien Gente Vale Perfecto Perfecto Ahora Déjame ver Porque Podré subir aquí arriba Ya Deja No No puedo subir Ahí arriba Me deja Interactuar Con lo cual No puedo subir Eso es Perfecto Socorro Diablos No son los hombres de arroz Dejadlo Apunta y dispara Usa la manivela Para recargar Vale Pero Suéltame Ah, ya Ok, ok, ok Bien ¿Os gusta eso? Lucas ¿Estás bien? No No paro de temblar Gracias Hay demasiada rata No puedo ir Amicia Despejale el camino ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los virotes Dispáralos a lo que sea de madera Así seguirán ardiendo Claro Lucas La hizo cuando esté despejado No me sirve Ya casi veo un camino Listo Puedes venir Sí Genial Voy Ostras ¿Estás bien? Sí Creo que se me ha parado el corazón Pero gracias por no fallar Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio Vámonos Así que esta es la famosa chica de la onda Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres Venga, vámonos Sí Inténtalo Mientras apuntes ¿Qué pasa? Subí por el río ¿Troqueando? ¿Qué te has hecho? Solo me he defendido ¡Vamos! ¡Han ganado el barco! ¡A mi via! Entra con nosotros ¡No! Tengo que cundir a Joseph No seas levia No hay demasiado ¡Es cosa mía, madre! ¡Vámonos! 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 No nos detendréis No después de todo Vale ¡Vendido! ¡Sultán! ¡Atención del barco! ¡Anicia, entra con nosotros! ¡No! Tengo que cubrir a Joseph ¡No se aprecia! ¡Ay, demasiado! ¡Es cosa mía, manco! ¿Está bien? ¡No te preocupes por mí! ¡Que no pate el barco! ¡Dios vienen! ¡Quítame las plantitas! ¡Eso está hecho! ¡Te mueres, Anicia! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Satremos de esta! ¡Por la derecha! ¡Voy! ¿Quién más? ¡Por la derecha! ¡Tenemos que pararnos! ¡Maldición! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Primen fuego a carro! ¡Pulsa tus pirotes de fuego para quemarlo! ¿A qué carro? ¡Ah, ok, ok, ok! ¡No lo haréis en ningún sitio! ¡Vienen más! ¡Arded! ¡Arded, maldita sea! ¡Está tardando demasiado! ¡Oh! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Maldicia! ¡Ven, rápido! ¡Vení! ¡Recibiréis vuestro merecido! ¡Ven, sal! ¡Ven! ¡Okey! ¡Maldita sea! ¡Vení! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vení! ¡Más a la gente! ¡El muro manda todo lo que quiere! ¡Has empezado una guerra! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el taladro si hace falta! ¡Hazlo en el puente! ¡Diles que ya vienen! ¡Hazlo! ¡Diles que ya están muertos! ¡Levantar! ¡Dechar! ¡Soltar! ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡No puedes! ¡Hazlo en el infierno! ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo con los demás! ¡Hazlo conmigo! 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 ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Joseph ha muerto! ¡Ve dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ah! ¡Bastado! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Vos ven dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! ¡Ya vienen! ¡Ostras! ¡Os mataré a todos! ¡No sé por qué no! ¡Vale! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Os demás luego! ¡Os creéis con derecho, eh! ¡Alejaos de mi familia! ¿Quién te crees que eres? ¡Te mataré! ¡Te cerraré la boca con tus tripas! Vale, un segundito. A ver si tengo por aquí más. ¡Ah! 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 ¡Subid al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Está acorralada! ¡A por ella! ¡No! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho, eh! ¡Ah! ¡Te está sola! ¡Y vuestro líder! ¡¿Dónde está Arnos?! ¡Dónde está Arnos! ¡Da a la cara! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! Agáchate, agáchate. ¡Buah! ¡Uf! 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 Dejemos lo que cargue. Y veamos si es que yo llego aquí. ¡Perfecto! ¡A ver qué pasa! ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Y tú! ¡Vale! ¡Esperate! ¡No! ¡Vale! ¡Este! ¡Vale! ¡Vale! ¡No quedan más! ¡Ahora! ¡Liberar el barco! ¡Cortar las puertas! ¡Uf! ¡Ehm! ¡Vale! ¡No quedan más! ¡Pero! ¿Por qué me sale esto aquí? ¿Cómo que...? ¡Vale! ¡Déjame que le dé un...! ¡Ah! ¡Mira! Podía... Podía haberlos, eh... Podía haberlos... ¿Cómo se llama? ¡Quemar! ¡Vale! ¡Pero déjame ver! ¡Si es que por aquí tenemos algo más! ¡Vale! ¡Si parece que podemos ir por aquí! ¡Ehm! ¡Ok! ¡Déjame solo que ha... ¡Mira! ¡Vale! ¡Es como que... Estuviera pensado esto para ratas! ¡Ehm! ¡Ok! ¡De momento tengo una! ¡Déjame ver si podemos coger más flechas de la ballesta con de la ballesta! ¡Me ha parecido fenomenal! ¡Eh! Vale... Disculpa... Estoy un poquito... Eh... Tocadito de la garganta... Vale... Eh... Lo dicho pues... Nada... Vamos por aquí... Déjame que lleve este... Mmm... Vale... Vale... ¡Vale! Pues... Es que... Está por aquí mi perrito ladra... No tan rápido... ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Vale... Estoy aquí... ¡Este es para correr! ¡No! 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 Vale... ¡Ya! ¿Eh? ¿ RIGHT o? Y ya estáis aquí... Ok... Tranquilízate, que no te controle Eh, ¿te gustan los vistos? No, no Bueno, vale Tranquilízate, que no te controle Huye de Arnau, vale, tengo que huir Tengo que luchar contra él, vale Venga Esa es Venga, venga, venga Ok Ok, esta parte de aquí un poco extraña El tema de huir de Arnau La chica está por aquí, intentad encontrarla ¿A dónde vas? A encargarme de su familia Así saldrá No, desgraciado Ok Llega al barco antes que Arnau Acabemos rápido, chica Sal ya O te haré daño Te lo prometo Tengo que llegar al barco antes Muévete, maldito No lo dejes Haz algo ya ¡Qué padre pasé! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! Oye, no he podido hacer esto ¡Por aquí! Lucas, rápido. ¡Vas por ellos! ¡Alto ahí! ¿Se acabaron los juegos? Yo te daré juegos. ¡Amitia, no! ¡Quietoso, ya veréis! ¡Hay que ayudarla! Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. ¡Ah, Hugo! ¡Ahora van a salir las batas! ¡Ya vas a ir! ¡Refuerzos! ¡Por esto! ¡Refuerzos! ¡Cállate, se han ido! ¡No vas a morir, ¿verdad? ¡No! ¡Volved! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Qué estáis haciendo? Me da a mí que estos... ...se van a ir por otro lado. ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Hugo, ¿qué te parece si vamos al mar? Solos tú y yo. Eso. Busquemos tu isla. Vale, desde la última actualización creo que has metido un error en el juego porque ya no te salta el logro cuando paso este capítulo, ¿vale? Me paso con el 4 y también con este con el 5. No saben manejar un barco. Mamá y Lucas. Estarán bien, Hugo. Son muy inteligentes. ¿Sangras otra vez? Sí, me la debería curar antes de que se infecte. Por aquí hay agua. Sí. Qué bonito de verdad el juego. Me está encantando. ¿Es tu isla? Sí. Parecen dientes. Una isla con dos dientes. ¿Sabes? Creo que la he visto en un cuadro del laboratorio de Bodén. Así que existe de verdad. Déjame. Despacio, por favor. Sí. Ya está. ¿De verdad? Genial. Gracias. Se te da bien. He tenido mucho cuidado. Buen trabajo. Vamos, caballero. Encontremos su isla. Sí. Perfecto, gente. Perfecto. Pues con esta escena tan bonita del inicio del capítulo 6, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, le hagan a suscribiros y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias. Gracias por ver el video.